¡Esto! ¡Esos son los bueyes de mi amo! Y los burros pasían cerca de ellos, cuando de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron. ¡Mantaron a los sirvientes a filo de espada! ¡Solo yo escapé para darte la noticia! ¡Amo! ¡Me amo! ¡El fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores! ¡Y los consumió! ¡Solo yo escapé para contártelo! Tres bandas de caldeos nos atacaron y robaron tus camellos. Todos tus otros sirvientes fueron asesinados y yo soy el único que escapó monada y sus hijos. Sus hijos e hijas estaban comiendo en casa de su hermano mayor. De repente un viento poderoso barrió desde el desierto y golpeó la casa. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¡Hablas como una iglesia! ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Maldice a Dios y muere. Sabemos que Dios no rechaza a una persona inocente. ¡Vuélvete a él en oración! ¡Renuncia a tus pecados! En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. Nosotros tratamos de hablarte y hacerte entrar en razón, Job. Como médicos, ¡son unos inútiles! Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Job no está escuchando. No debimos venir. Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? ¡Si tan solo alguien me escuchara, ¡el Todopoderoso me responda! ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Ahora prepárate para enfrentarme. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo. Ya que sabes tanto. Sin duda sabes quién decidió su longitud y anchura. ¿Quién puso la piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban y los ángeles gritaban de alegría? Cuando el océano nació, yo le puse sus límites y lo envolví en una densa oscuridad. Luego construí un muro alrededor. Lo encerré con portones y dije, Tus poderosas olas se detienen aquí. No van más allá. Hablaba sobre cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en pulvo y ceniza para demostrar mi arrepentimiento. ¡Eso es tu relleno! ¡Busquen refugio! ¡Busquen refugio! Lo que mi siervo Hope ha dicho de mí es cierto. Pero estoy molesto contigo y con tus dos amigos por no decir la verdad. Después de esto, Hope orará y yo aceptaré no castigarlos por su necedad. ¡Hop, por favor! ¡No sabíamos lo que hacíamos! ¡Perdónanos, por favor! ¡Lo sentimos! ¡Estábamos equivocados! ¡Oraremos contigo! ¡Perdónanos, por favor! También le dio a Hope otros siete hijos y tres hijas más. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Hope. Y Hope vivió 140 años después de esto y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos.